La reacción del Ali Espósito cuando le preguntaron por bebés La cantante pop, en pareja con Santiago Mocorrea desde hace dos años, habló sobre los planes futuros de la pareja, casamiento e hijos El presente laboral es inmejorable para Lali Espósito La cantante pop está a punto de presentarse en el Lollapaloza argentino mientras extiende su música por Latinoamérica de la mano de Thalia La buena racha va en sintonía con su vida sentimental Desde hace poco más de dos años, la artista está de novia con Santiago Mocorrea La relación avanza paso a paso y ella disfruta de cada momento No quiere saber nada con planificar, según manifestó en una nota ¿Pensaste en formar una familia? Consultó la periodista Catalina Dugli y Lali fue contundente No No es algo que pienso, no porque no quiera Pero esto del planear me parece una truchada Uno puede tener deseos, pero no es lo mismo tener un deseo que planear algo Yo no digo a mitad de año me quiero quedar embarazada o casar No soy de planear la vida de ese modo, agregó la artista argentina Además, Lali explicó que cuando hay amor las cosas surgen, los hijos llegan, si pinta casémonos Igual, no soy fan del casamiento y él tampoco No sé si sucederá El formar una familia vendrá con el tiempo, las ganas y la vida La cantante pop, en pareja con Santiago Mocorrea desde hace dos años, habló sobre los planes futuros de la pareja, casamiento e hijos El presente laboral es inmejorable para Lali Espósito La cantante pop está a punto de presentarse en el Lollapaloza argentino mientras extiende su música por Latinoamérica de la mano de Thalia La buena racha va en sí En sintonía con su vida sentimental Desde hace poco más de dos años, la artista está de novia con Santiago Mocorrea La relación avanza paso a paso y ella disfruta de cada momento No quiere saber nada con planificar, según manifestó en una nota ¿Pensaste en formar una familia? Consultó la periodista Catalina Dugli y Lali fue contundente, no No es algo que pienso, no porque no quiera Pero esto del planear me parece una truchada Uno puede tener deseos, pero no es lo mismo tener un deseo que planear algo Yo no digo a mitad de año me quiero quedar embarazada o casar No soy de planear la vida de ese modo, agregó la artista argentina Además, Lali explicó que cuando hay amor las cosas surgen, los hijos llegan, si pinta casémonos Igual, no soy fan del casamiento y él tampoco No sé si sucederá El formar una familia vendrá con el tiempo, las ganas y la vida La cantante pop, en pareja con Santiago Mocorrea desde hace dos años, habló sobre los planes futuros de la pareja, casamiento e hijos El presente laboral es inmejorable para Lali Espósito La cantante pop está a punto de presentarse en el Lollapaloza argentino mientras extiende su música por Latinoamérica de la mano de Thalia La buena racha va en sintonía con su vida sentimental Desde hace poco más de dos años, la artista está de novia con Santiago Mocorrea La relación avanza paso a paso y ella disfruta de cada momento No quiere saber nada con planificar, según manifestó en una nota ¿Pensaste en formar una familia? Consultó la periodista Catalina Dugli y Lali fue contundente No No es algo que pienso, no porque no quiera Pero esto del planear me parece una truchada Uno puede tener deseos, pero no es lo mismo tener un deseo que planear algo Yo no digo a mitad de año me quiero quedar embarazada o casar No soy de planear la vida de ese modo, agregó la artista argentina Además, Lali explicó que cuando hay amor las cosas surgen, los hijos llegan, si pinta casémonos Igual, no soy fan del casamiento y él tampoco No sé si sucederá El formar una familia vendrá con el tiempo, las ganas y la vida El formar una familia vendrá con el tiempo, los hijos llegan, si pinta casémonos